Pues muy buenas tardes a todos, soy Traction y estamos aquí para hacer el primer vídeo de los dos que va a haber de celebración del canal. Hacemos tres años, tres años ya en el canal, es brutal. Y bueno, recientemente hacíamos la cifra de 3.000 subs, a ver si lo puedo ampliar un poquito por aquí y que lo veáis. Ahí está, bueno, 3.011 hoy por hoy y lo cual pues es también un enorme e increíble motivo de alegría. Estoy muy contento y bueno, es un poco el día de celebración, ¿no? 1 de mayo ya sabéis, haríamos tres años, creo que el año pasado no llegábamos todavía a los 2.000, así que desde luego la novedad es importante, o sea, el crecimiento es importante. Quiero remarcar también la idea de la autoridad del canal, que yo creo que esta variación que estamos teniendo hacia tratar las noticias de Paradox y tal es hoy más importante que nunca. Porque en dos semanas, como muchos de vosotros sabéis, vamos a tener el nuevo anuncio de un juego de Paradox, de gran estrategia, que se unirá a estos. Quizás sea la segunda entrega de, la tercera entrega de Victoria, ojalá, pero bueno, lo analizaremos y haremos un vídeo especulando muy pronto, quizá hoy o quizá mañana en cualquier caso, ¿vale? Así que lo vais a tener pronto. Entonces, el otro vídeo ya veréis a qué va a ser referente. En cualquier caso, para ayudarme a celebrarlo esto, contacté con Xavi, si recordáis Xavi Tarnus, hace unas semanas, unos meses quizá, se cambió todo el tema del diseño de su canal, el avatar, el fondo. Así que decidí contactarle para hacer algo parecido de cara también a esta celebración. Y por supuesto, me han preparado algo muy parecido. Entonces, tenemos nuevos colores para el canal. Así que vamos a pasar de estar centrado en el azul y en el blanco, a estar centrados en el rojo y el negro, que van a ser los nuevos colores del canal. Un poco encarando la idea que surgió con la serie de la CNT5, que bueno, no sé ahora dónde estará, pero son unos colores que me gustan. No por el anarquismo, sino porque me gusta cómo es el... cómo quedan, ¿no? Ahí está la serie del Kaiser Rage, que ya terminó, por cierto. Entonces, Xavi me hizo contactar con un amigo suyo, bueno, contactó él, hizo él de Celestina, por así decirlo. Y, bueno, la verdad que decir que Xavi es un amigo del canal es quedarse corto. Todo el favor que me hace y lo que me ha ayudado, pues, bueno, mi eterno agradecimiento a este hombre. Y mandarles aquí un abrazo muy grande también, por supuesto. Entonces, bueno, me hizo contactar con un amigo suyo que se llama Manuel Zambrano, si no me equivoco, algo así. Y me ha preparado unos nuevos diseños. Entonces, remarcar, pues, tanto la web en la que trabajan los dos, que es esta de Nearby Media Barcelona, en la que suben noticias y ayudan a empresas a llevar sus redes sociales. Si no lo seguís en Twitter, animaros a hacerlo. Y, mirad, esta es la típica carita que pone Xavi por las redes sociales. Y nada, pues, mandarle un fuerte abrazo también a Manuel. Igual no es Zambrano y me ha tirado el triple, pero mandarles un fuerte abrazo desde aquí a ambos y agradecérselo. Entonces, os voy a enseñar los nuevos iconos. Si vamos a actualizar en directo las... Aquí en directo con vosotros, pues, las redes sociales. Vamos a empezar, por supuesto, por YouTube. Editar cabecera del canal. Espero que no se vea nada que no debería, porque luego editar esto va a ser un rollo. A ver, voy a arrastrarlo. Dame un segundo. A ver, canal, aquí está. Portada de YouTube. Y, bueno, mejor sería empezar con el Twitter, yo creo. Vamos a empezar por Twitter mejor. Si lo vemos directamente. Vamos a empezar viendo el nuevo avatar, que va a estar también en el canal. Por supuesto, ahora lo editaremos. Vamos a darle aquí a cambiar. Subir foto. Y aquí me estáis viendo las cosquillas. No, no está aquí. Logotipo. Y aquí lo estáis viendo. Pues esto son los nuevos colores. Aquí estamos viendo ese dragón que permanece desde los anteriores. Que me hizo ser padre, por cierto. Mandaré también un saludo desde aquí. Pero ya ha llegado la hora de renovarse. Y ahí lo tenemos. Y vamos a cambiar también el header. Y vamos a poner este, que aparece con los juegos. Y aplicar. Se podría descalar un poco, pero vamos a dejarlo tal cual. Y ahí estaría. Y ya veis aquí que tiene el subtítulo Actualidad y Noticias de Paradox. Un poco centrándonos en lo que van a ser los nuevos cambios del canal. Vale. Vamos a pasar a YouTube. Vamos allá. Y en teoría se ve perfecto. Tanto para televisión, como para escritorio, como para móvil. Seleccionar, ¿no? Le tengo que volver a darle el liado. Me la está liando, espérate ahora. ¿Se ha cambiado o no se ha cambiado, tío? Me estoy rayando. Aquí se ha cambiado, tío. Pero bueno, aquí estáis viendo ya los nuevos colores del canal. Bajo mi punto de vista es precioso. Vamos a editar el logo del también. Subir foto, logotipo y aquí lo tenemos. Listo. Pues muy bien, estos son los nuevos colores para el canal. Quizás alguien se mete por el canal antes de que suba el vídeo. Lo está viendo y tal. Pero bueno, esta teoría se ha cambiado ya, ¿no? Bueno, creo que el avatar tarda más o algo, pero... En principio esto se ha cambiado, ¿no? Supondré que sí. En fin. Bueno. Pues perfecto. Entonces, ya para culminar esto, quiero enseñaros una... Espero que esto se cambie, de verdad. No sé. Editar. Sí, aquí se ha cambiado. Bueno, no sé, supongo que ha tardado algún tiempo. Vale, y ya para terminar, me gustaría enseñaros algo en lo que estoy trabajando. Que es un directo que voy a ver esta tarde, de lo que va a ser el primer capítulo de esta serie. Que me lo habéis pedido decenas de veces, algunos os lo estaréis imaginando ya. Pero, bueno, aquí se están viendo vídeos en privado que no deberían verse. Como, bueno, en realidad solo uno, ¿no? Esto que es de la... De mi... Ah, no, esto era un vídeo de prueba. A ver si se veían a 1080 los canales. Voy a poner mis suscripciones, tío. Así le hago publicación directa a alguien. Como a Cuevita, o... Pero eso es otra historia. Ese canal, si os gusta la historia, pasaros porque esta gente es brutal. A Arthur Matterhorn. A Specs, si os mola el Stellaris, este tío es brutal. Estrategia espacial en español. No sé. También hay gente a la que estoy suscrito un poco porque sí, aquí está Arce. Laro. Xavi. Hay gente a la que estoy suscrito porque sí, pero no veo los vídeos. Pero bueno. Bien. A ver, que no me concentro. Esto es un principio, ¿no? Pero no se está viendo. No, no se está viendo lo que debería. Voy a poner en capturar el monitor. Vale, se debería estar viendo. Pues sí. Aquí lo tenéis ya. Una serie que me habéis pedido decenas de veces. Que empecemos de una vez. Y esta tarde va a ser el momento. Supongo que esto lo subo a las 4, pues a las 5, algo así. Haremos la primera partida. El primer capítulo. El logo no es final. De hecho, si a alguien le mola hacer miniaturas y tal. Y le interesa hacerme una, estaría bien. Porque es que, desde luego, no me convence nada mucho. No sé. Algo así va a ser. Ya veremos. Es que no me convence nada. Yo es que soy muy sibarita con las miniaturas y todo este rollo. Algo así, quizá. Nos iremos viendo. Esto tampoco me gusta que esté así tan alto. Podrías hacer un directo haciendo miniaturas para la gente. Que hagan... Que hagan sus... Sus requests, ¿no? Vamos a cambiarle la letra a esto. Vale. O sea, ponen un italic, ¿no? Ahora no tengo un italic. Bueno. Impact. Esto es para los memes. Los memes es la mítica de... De impact. Y le metes aquí un stroke de... 200.000. ¿Sabéis? Ahí. Y pones... ¿Cuándo crees? Es que no sé qué. Y pasa no sé cuántas. En fin. Que me estoy enrollando ahí con cosas que no son. Este es más o menos lo que va a ser la miniatura. Eso es a alguien que me gusta hacerlos. Y se puede animar. O... No sé a qué es esto. Pues nada. Que agradecer a todo el mundo por haberme seguido hasta aquí. Y lo vamos a celebrar un poco más esta tarde. Daros las gracias a todos, como siempre. Tanto por estos tres años como por los 3.000. Y nada. A seguir adelante. Se viene una muy buena época. Estoy seguro de ello. Nos vamos a ir viendo. Chao, chao. Chao. Chao.